Hola, ¿hay alguien aquí? Hola mis amiguitos, bienvenidos a otro espectacular show de Balatro. Yo soy la mano, el verdadero protagonista de todo esto. Soy la mano que ha ganado todos los pozos morados y que ahora irá por los pozos perecederos. Vamos a matar a esa mano, ¿qué? ¿Qué hace esa mano? Bueno, esa mano usurpadora de lugares de Buker. Buker está como oscuro. Qué despelote para poder arrancar el video, ¿no? ¿Se llama esto? Qué lío que estamos haciendo, Buker. Bueno, bienvenidos damas y caballeros, bienvenidos al show, bienvenidos al espectáculo. Muchas gracias a todos los miembros del canal. En este preciso instante deberían estar actualizadísimos según la última base de datos de miembros del canal. Muchas gracias a todos ustedes por confiar en esta locura, en esta sana locura. Porque sobre todas las cosas es sana. Estoy moviendo la cámara, moviendo por todos lados. Va bien el audio porque Buker está en diferentes posiciones. Ahí está. ¿Estamos concentrados para poder arrancar? Sí, ¿por qué? Porque empieza el mundo de los perecederos. Porque nuestros comodines irán desapareciendo poco a poco, ronda a ronda. Y tendremos que reinventarnos y convertirnos en millones. A los pozos anteriores se nos suma el pozo naranja, el pozo perecedero. Y por lo tanto se va a empezar a complicar la cosa también. Vamos a empezar a barrer las barajas en naranjita. Recuerden, pozo naranja, la tienda tiene comienzos perecederos. Se agotan después de 5 rondas. 5 rondas te dura el comodín. Después desaparece. En realidad no desaparece, queda anulado. Como si lo anulara el bosque anula comodines. Bueno. Concentrados. Vamos, arrancamos. Vamos a jugar. La cieguita pequeña. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Todo descartado. Ahí está. 5, 6, 7. Igual con eso de escalera no es suficiente. Y con esto tampoco. Perfecto. Buena mano inicial. Arrancamos. Igual tengo un descarte más porque estoy en la baraja roja. Bendita baraja roja. Dame una acá. 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 Mirá. Mirá esa escala real. Cómo las llamas azules y rojas explotan en mil pedazos. Encendiendo todo. No tengo plata para comprarlo. Porque si no ese más 10 hubiera sido buenísimo. Y encima por ahí me salvaba de algún que otro bus. ¿Cuál les gusta más? Encuesta ya en el chat. En este momento. No, no hay chat. Sale el dorado. Eso. Me encantó lo que acaba de pasar. Es demasiado bueno esto. Y vamos a subir la pareja para tener 15 cositos más. Y uno rojo. Vale. Vale, 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 vale. Nos quedamos con 0 pesos. Pero es una primera tienda que vale mucho más que cualquier etiqueta que podríamos haber tenido. Vamos a empezar un nuevo meta ahora que no vamos a tomar casi ninguna etiqueta. Hay trío de dos y sería casi prácticamente te diría que es suficiente. Bueno, full mejor todavía, ¿no? Y vamos a anotar dos veces el as. Estoy con lo que el final de un refri, ¿ok? ¿Sí? Así que si me sonó mi nariz en algún momento. Que parece que estoy haciendo otra cosa, pero no, me estoy saliendo la nariz. Sano ante todo. Las picas te dan 50 fichas cada pica. Bueno, me lo voy a llevar y ya tengo azul, tengo rojo. Tengo como para pasar tranquilo el espacio. Todavía no hay ningún perecedero. Nos reciben bien. El pozo naranja nos recibe bien. Nos tirándonos perecederos. Dos, tres, cuatro, cinco. No tengo nada más acá. Entonces no voy a ir por esta escalera. Entonces potencial escalera. Vamos a descartar. Ah, igual necesitaba picas. Igual corazones debilitados. Pica podría ser 10 JQK, 9, 10 JQK. Y esa pica me va a dar 50, ¿no? Y dos veces encima. ¡Oh, qué bien ubicado! ¡Oh, qué prolijo que está jugando usted en este momento! Espero tener suerte porque con esto mucho todavía no hacemos, ¿eh? Sube, 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 sube la espumita. ¿Tenemos tres descartes? Esto puede estar bueno, ¿eh? Y vamos a tomar la pareja. Si podemos ganar sin los descartes. Vamos a empezar a hacer economía. Lo igual es bastante bueno, ¿eh? Dos, tres, cuatro. Ahora sí tengo, mirá. Dos, tres, cuatro, cinco. No tengo la pareja que es lo que está subido. Pero esto debería, con el as ahí adelante de todo. Aunque podría haber puesto el cinco hubiera sido mejor. Pero estos son tres descartes. La satisfacción retrasada me da muy buen dinero. Es muy bueno esto. ¿Por qué quisiera yo eliminar cartas? ¿A qué voy a jugar? Porque esto no lo voy a jugar. Esto tampoco. Esto sí lo podrá jugar. Podría empezar a hacer una conformación de reyes. Podría hacer una conformación de dos. Si voy a eliminar cosas de la baraja van a ser los siete primero. Sin lugar a duda. Y me gustaría, de hecho. Pero también es verdad que puedo hacer economía. Esto en realidad es una muy buena carta el horcado, ¿eh? El colgado. Pero vamos a pasar. Mirá, tenía para eliminar dos siete. Saca hubiera sido hermoso. Vamos por el as. En este caso, igual, de todas maneras, me convendría las picas. Pero bueno, ya que me dan esto. Estuve cerca. Pero igual lo que a mí más me importa es los descartes. Son los que más plata me van a terminar dando. Acá tengo una doble pareja. Bueno, en realidad la pareja está mucho mejor, ¿no? Cuarenta a cuatro. Que la doble pareja que va a estar en veinte. Dos. O sea, literalmente al doble de la pareja respecto a la doble pareja. Así que ni hablar. Llevamos bastante azul en esa parte. Empezamos a hacer interés. Que es lo que queremos. Más satisfacción retrasada. Ya tenemos veinticuatro. Y hay un toro. Pero es perecedero el toro. Diz toro. Es perecedero. Te diría que las cartas de figura que anoten treinta. Sería mejor que este. Que no va a llegar a escalar demasiado. Qué lástima que me lo dan así perecedero, ¿eh? Cómo me duele los perecederos. Cómo duelen. Bueno, me voy a llevar esto. Tengo mucho azul. Estoy como en una especie de plasmática acá armándome, ¿eh? Podríamos hacer un poquito de oro, ¿eh? Aunque es verdad que quiero anotarlo eso. Pero tampoco es que voy a jugar a esto a la larga. Así que vamos a guardar las Qs. Que las Qs seguro que las vamos a guardar. Y vamos a hacer la de oro. Y vamos a empezar a hacer un poquito de plata. Podríamos... Cartitas mágicas me vendrían bien también, ¿eh? Uy, economía directamente. No veo por qué no. Vamos a veinticuatro. Acá no pasó nada. Me salió todo gratis prácticamente. Tenemos para jugar entonces esto. Y después podemos jugar incluso esto. Acá en este caso me conviene esto así. Porque este va a meter treinta dos veces adicionales, ¿no? Adiós al voz ese. Un voz molesto menos. Cuarenta y dos. ¡Oh! Ahí está el toro, pero versión no perecedera. Ahí está el toro, pero versión no perecedera. Y lo vamos a tomar. Y lo vamos a tomar ese toro. Esto también probablemente... Es verdad que va a quedar más chico el toro. Pero bueno, no importa. Cartas mágicas completamente. Podría tener más cartas de oro, ¿cierto? Pero las cartas mágicas, sobre todo con repetición, pueden ser muy buenas. Podríamos empezar a pensar en haces. Podríamos empezar a pensar en haces. Podríamos empezar a pensar en sellos. En sellos. ¡Ay! ¡Ay, qué lindo! Lo voy a tomar ese, pero después, ¿ok? Para tratar de hacer interés. Vamos a querer, sin lugar a duda, esa brocha. Pero la vamos a tener más adelante. Vamos con la pareja. Porque la doble pareja no está bien. Ok, vamos con la pareja. Esto dos veces. Metí un más veinte. No metió plata. Qué lástima. Ah, no. Pero estoy infinitamente fuerte. Dame dinero. Uh, esto puede ser... Esto es una... Es una semilla espectacular para la plasmática. Es espectacular para la plasmática. Te diría que te dejaría de lado esto por esto. Todavía tengo una mano más, ¿no? Para... Para conseguir esto. Sí. Sí, 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 sí. Vamos a hacer algo así. Voy a comprar esto por si hay otro sello. ¡Ay! Y... ¿Qué sello te gusta? A ver. Esto está bueno, pero viene con el sello morado. O sea que es para descartar esto. Y realmente no voy a ir a anotar esto. Aunque si anotás esto 1.5 varias veces, si querés lo descartás también. Pero voy a ir con esto porque me voy a llevar planetas. Eso me gusta. Llevarme planetas. Vamos a darle siguiente. Sí, todavía tengo uno más, ¿verdad? Sí, todavía tengo una siega más donde comprar la brocha. Vamos a jugarla. Me voy a quedar con esto. Perfecto. Dentro de la pareja que vamos a querer hacer. No quiero hacer descartes. Y llegaré a 4.800 sin mayor problema. Entonces probablemente juego una carta alta de este estilo. Espero no ganar con esto, ¿no? Perfecto. Y ahora tenemos la parejita. Excelente, excelente, excelente. Hacemos un descarte funcional acá. A ver. Con esto ya estamos. Me va a dar la pareja de nuevo. La pareja va a estar en nivel 4. Igual la pareja escala poco. Ojo con eso. Tampoco es algo para confiar. Pero tampoco es algo para despreciar. Vamos ahora sí llevarnos el voucher este. La pareja es recontra posible. La vamos a tener prácticamente todo el tiempo. Lo bueno es que no tengo ningún perecedero ahí arriba. Me quiero llevar un sellito. Uf, otro sello rojo. Esto también. No sé qué carta es esta de acá abajo. Pero podría estar bueno, ¿eh? Los sellos son muy buenos. Pero una carta mágica de A me voy a llevar. A ver si podemos meter un sello acá, algo más ahora. Un incarnation. Tenemos maleficio. Uy, pasa que el toro es demasiado bueno para decirle que no. Y sobre todo si empiezo a hacer una economía. Tengo el azul asegurado. Lo que sí no tengo es rojo. Y se va a empezar a complicar esto, ¿eh? Ahora. Y esto estaría bueno tener dos papeles perforados. Pero qué lástima que me destruye todo. Y esto voy a hacer economía, no. Voy a tener que hacer destruye una carta de tu mano. Al azar agrega cuatro cartas numeradas mejoradas. No me gusta mucho manchar el mazo. Es verdad que son cuatro cartas mejoradas también, ¿no? No. Saludos. Mal paquete espectral. Mal paquete espectral. Hay full. Con el full probablemente no gano. Con la pareja por ahí sí. Vamos a hacer el full. Con las picas de entrada. Uh, casi gano. Y vamos a jugar una simple parejita con picas acá. Y listo. O podría buscar también. Tengo una carta dorada, ¿no? Sí, tengo una Q dorada. Me gustaría encontrar esa Q dorada. No va a ser posible. Vamos a jugar esto entonces. Y listo. Podría jugar full, podría jugar tantas cosas. Pero vamos con los... Ay, ¿para qué hice tantos descartes si tenía esto? Pues todo por buscar. Ya tenía el oro entregado de mandeja. Y fui a buscar una carta que no tenía sentido. Lo que acabo de hacer. Bueno, hay veces que me disperso. Perdón. Uh, esto puede estar bien. Aunque es doble pareja. Pero no, es malo. Porque literal lo tengo acá. No tengo que ir a doble pareja. Bueno. Dame plata. Uh, templanza. Trece pesos. Te lo voy a tomar. Es verdad que la carta mágica me interesaba. Pero bueno. Jugamos. Uh, el agua cero descarte. Cambiaría el boss. Pero vamos a hacer la plata acá. Y después, bueno. No vamos a tener plata. Y listo. Uh, esto va a ser muy fuerte. Extremadamente fuerte. Es una pica. Que se va a ejecutar varias veces. Por el rojo. Y por esto. Y encima tiene multi. Con esto solo ya gano. Con una pareja de esto ya gano. Y tengo con esto. Sí, ya está. Ya con esto gané. Dame. Otro planetita. La importancia del sello azul. Es una cosa maravillosa. Vamos a abrir un paquetito. Y me voy a llevar el 10 solamente porque tiene oro. El as podría estar muy bien también. Pero me voy a llevar esto porque tiene oro. Vamos a abrir esto y vamos a tratar de que haya plata acá adentro. Hangar. Bueno, 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 bueno. Podemos hacer carta mágica. Sacar cartas también está muy bien. Pero vamos a poner cartas mágicas. En este caso. Vamos a tratar esa economía con las cartas mágicas. Porque, because, tenemos un toro. ¿Ok? Este policrónico podría ser muy bueno. Ya se va a empezar a complicar y no tengo rojos. Tengo que empezar a buscarme también un... No, acá podría haber escalera también, ¿eh? Pero la escalera no vale nada. Solamente tengo la pareja subida. Vamos a la pareja. Metió el más 20. Dame plata, dame plata. No me dio plata. ¿Y gané? No esperaba haber ganado. Esto puede estar muy bueno. Pero... Sí, va a meter el por dos, por dos. Este podría estar bien. Lo que pasa es que Eterno no me termina de convencer. Pero es verdad que yo quiero ganar el pozo. Y para ganar el pozo puede venir bien esto. Voy a ejecutarlo dos veces. O sea, va a ser tres veces una carta de figura. Sobre la base de seis. Que la idea es escalarlo. Vamos a abrir primero esto. A ver si puedo hacer más plata. El toro tiene 134. ¡Ah! ¡Ah! Todas cartas para cambiarle el palo. Mirá. Sobre cinco cartas. Todas las de cambio de palo. Me dieron los cuatro palos. Y el lovers. La versátil. Yo me quiero morir. Yo me quiero morir. El peor paquete arcano de la historia acabo de abrir. Es muy probable. Y esto nos está quedando atrás, ¿eh? Podría tener un descarte más, pero no tiene sentido. Esta carta igual no... La punta de flecha es una que quiero cambiar. Vamos a cambiar la punta de flecha por... Sino que es un por dos de carta. Así que no importa donde lo ponga. Siempre se va a ejecutar este antes que cualquier el resto de los comodines. Así que acá el orden no importa. Por si hay alguno que se lo pregunta... Genuinamente. Y si hay algún imbécil que no se dio cuenta... Bueno, sepa que se está equivocando, ¿ok? No tengo descartes. Así que esto no sirve de nada acá. Pero voy a tratar de salir lo más rápido que pueda acá. Vamos a jugar una K. Esta K va a ejecutarse muchas veces. Pero la necesito como pareja. Porque necesito que multiplique eso. Así que primero voy a jugar entonces una pareja así. Uy, son todas parejas. Vamos a... La J no me conviene sacarla. Y romper estas parejas tampoco realmente. Pero bueno, lo vamos a hacer porque quiero jugar una K o una J después. Así que voy a romper el 10 y el 8. ¿Me dio plata ahí? ¿Yo escuché ruido de plata? ¿Puede ser? Eh... Uff. Dale, pero bueno. Tuve una terrible escalera. Pero amigo, ayuda. Ayuda, loco. Probablemente con esta pareja ya entre, ¿no? No tengo descarte. Bueno, vamos a jugar esto. Ojalá que no entre. Ok. Perfecto. Igual no me salió. No puedes creer que no me salió la madre suya. Y tengo que jugar este 3. Espero que con esto sea suficiente. Uy, ¿sabes que no sé? Si meto 2000 con esto. ¿No? Voy a tener que jugar esto sí o sí porque si no estoy al horno, eh. Me voy a quedar sin plata con esto. Ojalá que la plata entre acá. Alguien metió plata. Metió el as, metió plata. Uff. Me salió muy bien con mucha suerte esto. El toro ya tiene 2.14. Estamos muy bien. Este es un buen voucher. Uy, qué lindo. Que me entreguen así una parejita de una. Dame plata, dame plata, dame plata, dame plata, dame plata, dame plata. Plata ermitaño. Uy, esto me motiva pero ermitaño es ermitaño. Hablar ermitaño con un toro es prioridad, ¿no? Y de acá no está muy bueno meter cartas, ¿no? Pero bueno, vamos a meter una acá más y vamos a omitir. Vamos a sacar esto a ver qué hay en la renovación esta. Nada. Necesito un multiplicador. Estoy en apuesta 5, gente. Tengo que mezclar. Una más. Banana. Vamos a dejar de hacer plata con esto. O vamos a dejar de lado este. Por el toro. Y empezamos a hacer platita. Eh, ahora hay algo. Todavía me falta el multiplicador. Que no es un tema menor. Pero bueno. Vamos a jugar esto. Y espero después. De este color. A ver cuánto hace el color, por ejemplo. Que es bastante malo, mano. Ok. Che, no se copan. Y me dan una pareja de... Tengo que empezar a hacer un fixeo de... De mazo. Ok. Pareja de Jotas es bueno también. Pero primero voy con las parejas de Ases. Vamos a sacar el 10. Y voy a sacar los 3 también. No puedo sacar los 2, 3. Porque sería una doble pareja. Pero podemos sacar uno. Metió plata, ¿no? Metió plata. La banana vive. No. Podría ser. Sobre todo porque tengo la ejecución varias. O sea que todo lo... Con esto, todo lo que sea habilidades de cartas es bueno. Esto es bueno por las cartas de tarot. Si no, no sirven de nada. Esto me puede dar cartas de tarot para el descarte. Me gusta. Es verdad que no quiero descartar, pero... Pero... Lo mismo. Estoy metiendo demasiadas cartas igual, ¿eh? Uh, esto es plata. Y se puede ejecutar varias veces. Y permitiría tener descartes de vuelta. Vamos a cambiarlo por este. Miren, le salió... Es una semilla para plasmática. Pero de acá a la china, ¿eh? Uh, 28 pesos es demasiado. Bueno, no voy a ganar 28 pesos de ninguna forma. Y creo que tengo 50.000 para meter acá. Tengo miedo de no llegar. Necesitaría entrar a la tienda a buscar un multiplicador. Porque si no estoy perdido. Pero estos 28 me van a dar como 250 acá. 260. Esto es bueno. Eh, pues ya puedo hacer los descartes sin problema. ¿Otra vez me das una escalera? Uh, esto es muy bueno. Aunque este no lo... No, pero... Mira, vamos a hacer esto primero. Vamos a dejar de lado esto. Go. Es verdad que no pensé que iba a ganar si no hubiera hecho otras cosas. Eh, con esto los haces no me interesa mucho. Esto creo que lo voy a usar. A ver, necesito un multiplicador igual. Estoy bastante bien, pero ¿necesito un multiplicador? Es la pregunta. No lo sé. Me voy a llevar la reina. Vamos a empezar a hacer cartas de figura. Lo que pasa es que tengo que eliminar muchos de los de acá. Necesitaría eliminar cartas. Necesito eliminar cartas. Ok. Esto no era lo que necesitaba. Necesitaba eliminar cartas. Esto y esto... Ok, así. Nada, mucho no me gusta. Eh... Vamos con esto, sin lugar a duda. El toro está en 260. Lo dejamos como estábamos. Duplica el dinero. Tengo que saltear. Me están dando... Uy, me están dando una barbaridad de economía. Pero ¿cómo llego a 120? Por más que el toro ponga lo que ponga... Bueno, el toro va a estar muy alto. Esto es muy buena plata, gente. Son 200. El toro va a estar en 400. 400 más 15, más 10, más 25, más el multiplicador de la pareja que está en 8. Las fichas azules están altísimas. Si tuviera una plasmática, llego de acá. Llego perfecto. Acá tengo mucho miedo de no llegar a 120, eh. Puedo descartar tranquilo, eso sí. Ok, si puedo descartar tranquilo, vamos a descartar todo esto. Por más que sea una escalera. Oh, ojo, ojo, ojo. Oh, que estoy en la serpientita, eh. Ojo, 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 ojo. Uf, esto voy a tener que ejecutarlo así, ¿no? Es verdad que este me podría dar el más 20, pero este me aseguraría 4. Más 4, 8. Más las dos veces del otro, 16. Y este podría ser, eh. Te digo que esto no sé si no está mejor así. Y esto, total, este se va a ejecutar por lo menos dos veces. No, se va a ejecutar dos veces, ¿no? Ok, vamos a jugar esto. Y me va a dar 3 cartas esto ahora. Jugar pareja con la serpiente es lo mejor que te puede pasar. Porque vas a terminar, si jugás dos cartas exactamente, terminás teniendo más cartas al final del día. Excepto que quiero hacer un descarte funcional, ¿no? Pero no tenía sentido. Excelente. Uy, la banana se fue. Che, estamos muy bien. Esta combinación es una combinación tremenda. Y esto está muy bien. 4, 26 está el toro. 4, 50. Uy. El multiplicador. Justo cuando se va la banana viene el multiplicador de la vida. Lástima que justo me dan cartas. No sacaría esto. Porque la templanza, si no, va a valer menos. Esto vale 3. Bueno, convengamos que tampoco valen mucho las cartas, ¿no? No, lo tendría que tomar esto. A costa de que... Bueno, está bien. Lo voy a tomar. A ver, algún sellito de oro para recuperar plata. Bueno, ese sello azul me sirve. Muchas cartas tengo. La verdad es que tengo 3 descartes, pero no. Basta. Planeta, por favor. Un planetita que estoy contento. Esto puede ser muy bueno. Bueno, pero esto me da la plata para el toro. No, basta. No, ya el toro está por debajo. No quiero. Basta. 110. La madre suya. Tengo un muro. Necesito sí o sí planetas. Este es un buen descarte. Full. ¿Qué tiene? Emperatriz. No me sirve. Ni alcohol. Pareja. Qué lástima que esto no sirve de nada ahora. Acá voy a tener un planeta. Necesito un descarte acá. Lo mejor posible. Oh, lindo descarte. Dos planetitas más. Acá tengo una linda pareja. Ok. El colgado podría ser de vuelta, ¿eh? Es una buena carta el colgado. Por favor. Por favor. Tenía el full y me comí un coso azul. Tendría que haber usado el colgado una vez más. Bueno, no estuvo mal. Qué sé yo. No me di cuenta que yo iba a ganar tanto. No sé si me conviene más esto. Que me asegura cuatro. Bueno, pero este sí es verdad que a la larga puedo ser que estoy bien. A ver, ¿esto qué podemos hacer? Déjà-vu puede ser muy bueno. Un haz mejorado. No, prefiero el Déjà-vu. ¿Vos qué tenés? Mercurio. Bueno, vamos con vos con Déjà-vu. Otro rojito para una figura. Está bueno. Quiero, quiero... Bueno, quiero Mercurio. Así este escala, ¿no? No, pero Mercurio, ¿qué es? Pareja, está bien. Hanged, está bien. Este podría estar bastante bien. Y no sé si mejor que esto. Es verdad que me da mucha menos plata a la larga. Pero me elimina cartas que no quiero. Y es verdad que gasto un descarte más tonto. Pero es casi que un hang-end, ¿no? Y me daba dando plata en el mismo tiempo. Pero este lo que pasa es que se ejecutan tantas veces las cartas de figura que me va a llenar de plata. Ay, qué duda que tengo, ¿eh? Pasa que destruir esto para empezar a tener cartas útiles... Tampoco tengo tantas manos hasta la 8, ¿no? Esa es la realidad también. La pregunta es, ¿llego con eso? No tengo ni idea. Ahí está. Dame un poquito más de escalado, por favor. Gracias. 1.3 igual es bajísimo. Duplicar el dinero es muy bueno, pero después se me viene una grande y está complicado. Ok, vamos a sacar esto. De hecho, vamos a sacar los 9 primeros. No sé si podrá sacar los 2 tranquilamente. Esto lo quiero usar. Esto lo podemos poner de oro. Mira, era un as. Vamos a jugar a esta pareja y vamos a sacar esto y esto. No es de figura, así que va a ser bastante malo. Yo no sé si me lo tendría que descartar esto, ¿eh? Último descarte. No te tiene un centro eso Uy, que bien que entró esto Por favor Vamos a ganar así ya de una En nuestro primer perecedero Mirá con la cantidad de cartas que había incorporado Y saco esto, ¿no? El toro en 4.28 está bastante bien ¿Qué tengo acá? Mercurio Y para hacerte completamente sincero Ya que no puedo copiar esto Es verdad que también lo puedo hacer Esto Con un por dos Ah, tengo para elegir dos cartas ¿Qué me contás? Ah, lo tendría que haber hecho al revés No, está bien Dame la carta de vidrio A ver si hay otros No tengo otro sello rojo, ¿no? Ay, sí, tengo Y después me llevo esta Y metemos un por dos acá O sea, subimos un 0.1 Está en 1.5 No vamos a querer más plata La economía ya está hecha Dame esto Bueno, siguiente No sé para qué es eso Y es verdad que esto no va a funcionar ahora Qué muro difícil, ¿eh? Tengo por delante Emperador Oof Ok Voy a tener esa cara y las también, ¿eh? Necesito otra Q Urgentemente, ¿no? Uy, qué bien Necesito una Q igual Por favor Ah, no tengo más descartes Qué bronca Che, estoy peligrando, ¿eh? Fuertemente, ¿eh? El tema es 10 JQ Y el hace este que guardo ahí por las dudas Juego a esta pareja Acá sería una doble pareja Eso sería un error Tengo que dejar un 10 igual Por las dudas 10 JQ As Hay acá Bueno Jugamos esto Y después espero que salga una Q Por favor Acabo de perder Me quiero matar Ay, no Lo puedo creer Que nunca me salió la Q Ay No puedo creer que iba a perder Qué Voz de miércoles Que me tocó Mirá que estaba todo dado Para ganar, ¿eh? Qué lástima Que no pude meter Aunque sea una carta ahí Algo más Un planeta más Algo Yo no tengo el 9 No tengo más manos Lo mejor que puedo hacer Es jugar esa Q Y sobre qué Mirá Mirá sobre lo que empieza No tengo ni siquiera una pareja Tengo pareja de dos Pero los dos esos No me van a llevar a ningún lado Hoy no lo puedo creer Es increíble No puedo hacer otra cosa Acá, mirá No tengo escalera No tengo color No tengo pareja No lo puedo creer Es increíble La mala suerte Sobre nueve cartas No tengo una pareja Ay, no lo puedo creer Que es El poder de una carta De vidrio Con sello rojo Es bestial, ¿no? 1.8 La cartita que queremos Ok, vamos a empezar A meter esto Carta de vidrio O esto me da plata Pero carta de vidrio Ah, bueno Dame la plata Ya que tengo un 2 Jugamos otro 2 Carta de la justicia Y listo Siguiente No lo puedo creer Acabo de pasar un boss Re picante Tengo una fortuna Mirá, la escalera era Tengo una fortuna de cartas Carta mágica Me gusta Es más Esto que sea mágico Me gusta Y hago mágico esto Vamos a jugar Algo así ¿Por qué no la puse Primero esta carta? Nadie lo sabe Ah, porque quería Buscar la plata Templanza Hermoso ¿Cuánto me da? 10 nada más Bastante Pobre Parejita Adentro Tenemos el Recuerden el bauchecito De El telescopio Cartita Mirá, esta y esta combinación Estos dos como n Me encantan Los amo Los aprecio Con todo mi corazón Esto podría ser bueno Porque lo podemos poner oro Y lo podemos poner acero Y nos va a dar Una carta de planeta Que vamos a poder usar acá Y escalamos el planeta Al mismo tiempo Esto Jugado dos veces Te da una barbaridad azul Pero ya barbaridad azul Tenemos Así que Como que no necesito Mucho más Mezclo Es muy buena plata Pero no creo que entre En todos lados 1, 9 y 2 Necesito un planeta más Por la cuestión de TOC Y encima Y la pareja Like Uf Duplica el dinero Es muy bueno Y me voy a 400 Duplica el dinero Máximo 40 Son 80 80 son 160 El toro se va A 560 Cualquiera Dije Uy Me anuló el toro Encima Que bronca Ok No voy a tener Fichas azules Lovers Puede ser peor Carta de tarot Que me podría ser dado Chariot Tengo demasiadas cartas Ese es el problema Qué lástima Me falta la parte azul Pero bueno Ahí está Igual ¿Quién necesita azul? Primero Primero Bueno en realidad no Ya ganamos el pozo azul Completo Y ganamos el pozo negro Ya teníamos naranja Pero estrenamos Los perecederos Y ahí está Y estamos en una racha Pero estamos como por un túnel Como un tubo Directamente A propulsión Este Directo A nuestro gran objetivo Que felicidad Y ahora Y ahora que estoy En mi mejor momento Los eruditos ¿Dónde están? Todos bañados Erudito Y dirá El film Lo había comprado esto Por eso valía tan poco La templanza Bueno O sea La templanza Con esto La destruyo Completamente ¿No? ¿Sabes que con esto Podemos llegar un poquito más? Igual con este pozo Va a estar difícil ¿No? Si estuviéramos en pozo blanco Te digo que Hay algo que podemos armar Pero va a estar difícil Porque tengo muy buen escalado De multiplicadores Y esto Quieras o no Este Para figuras De vidrio Puede estar Lo que pasa Tendrá que también tener En vez de subido La pareja Tendrá que tener subido Algo mucho más alto ¿No? Esto puede ser muy bueno Para esto Nos vamos a 2.4 De hecho lo vamos a hacer Que felicidad Que alegría Lo bien que estamos Estamos demasiado sólidos Sigo llenando Bueno está bien Tengo el holograma El holograma te obliga De alguna manera A tener caca en el mazo ¿No? No voy a jugar El 5 Tendrá que haber Hecho el 9 Me parece Casi cualquier cosa Que haga Es calo Y encima es barato Lo que sale caro Son los rolls Nada más No Esto sí Siguiente No Vamos a jugar Hasta donde podamos Supongo esto 10-11 10-11 máximo Vamos a sacar Todo esto Chao Esto de acero Creo que está bien Podría ser de oro Tranquilamente Pero no me hace falta Esta la podemos hacer de oro Ah no Porque en realidad La quiero jugar Es jugable Bueno está acá Temporalmente Como no la vamos a jugar Si le hace falta La jugamos Vamos a hacer esto Ojo que vamos a entrar Seguro Porque estos multiplicadores Están mucho mejor Estoy rompiendo cartas A lo loco Igual De vidrio La hoguera No Adiós Esto estaría muy bien Vamos a seguir escalando Esto Con nuestra parejita Creo que no hay nada Probablemente El que juega Las figuras Varias veces Pero teniendo en cuenta Que tengo un toro Tengo esto ya Con el papel perforado Estoy bastante bien Hermitaño Es lo mejor Es lo mejor que nos puede pasar Porque la temblanza Va a estar muy por debajo Porque estoy alcanza El 50% De valor De las cartas El vidrio Es lo que queremos Y avanzar El toro Está en 514 Para el que Ahí se lo pregunta Esto está en 2.9 Y esto estamos En 2.25 Vamos El 2 Probablemente no lo quiera sacar Porque hay algunos 2 Que son bastante buenos El as Sin lugar a dudas Ya no voy a jugar Por ese lado Podría jugar Este 2 Para que sea un poco Más rentable esto Y probablemente No me convenga Me convenga jugar El 2 de vidrio Y se lo tengo que romper Lo rompo No No tengo este multiplicador Pero Es una bestialidad Ni siquiera estoy jugando figuras Mirá Me apareció un negativo Original De origen Más 15 Bueno Te lo compro Sale 4 pesos encima Te lo compro Pero lo dejamos ahí ¿No? ¿Te parece? El full Tiene mercurio Obvio Comprar y usar ¿Cuánto tenemos ya La constelación? 3.1 Contra 2.25 Mira Uno para cada uno También de ustedes Es espectacular esto Parejita Adentro Vamos con esto Estamos sólidos No Esto Lo que pasa Es que tengo que meterlo Si o si Que basura Que estoy metiendo No puedo negar Un 0.25 Uh Esto es buenísimo Pero después que usé esto Así que siguiente Vamos a la provocación Las picas debilitadas Quiero Se pone esto Así Que se yo Igual lo voy a mandar Toda la miércoles Adiós Tengo demasiadas cartas Mejoradas Que no necesito ¿Saben quién sería bueno En este momento? Drácula El vampiro El vampiro Estaría muy bien En esta composición En este momento Porque tengo un montón De cartas Mejoradas Que no uso Sobre todo En la Acá Aunque tengo muchos sellos También Estoy para un descarte Pero esto Es demasiado bueno No sé si quiero hacer eso Es demasiado bueno La guardaría esta Porque si se llega a romper Mirá Probable No, no ganó con esto Ok, bueno Vamos a jugar esto Bueno, por ahí no Por ahí tendría que jugar así Creo que con esto es suficiente Para no tener que usar esto Re contra Suficiente Olídate Estoy metiendo casi 500k Con una pareja simple De no figuras Uno para cada uno de ustedes Esta combinación Es una Es bestial Bueno, esto nos debería llevar A los pereceros La verdad que por suerte No nos molestaron Esto nos debería llevar Máximo hasta la 11 ¿No? Supone que también La próxima Ya vamos a perder Seguramente Pero que man No paramos de ganar Amigos Es espectacular Esta carta con la combinación De cartas de vidrio Mirá Un par de dos Jugué Jugué una pareja de dos ¿Entendés? Un megapack espectral Sí, existen los comodines legendarios En este juego Me dijeron, ¿no? Copia dos cartas No, meter aura También estaría bueno No, en copiar dos cartas Me va a dar 0,5 a este multiplicador Es mucho mejor Que cualquier otra cosa Che, y el tamaño de mano También, ¿eh? Podríamos pensar en bajarlo Cualquiera de estos comodines Negativo Es muy bueno también Parate, es doble Uf, puedo hacer las dos cosas Toro negativo Listo Un problema menos Y vamos a copiar esto Dos veces Probablemente es lo mejor Adentro 3.5 3.6 Parejito vienen los dos Tengo un comodín más para meter Bueno, en este caso sería el toro Pero podría ser esto también, ¿no? También podría ser este Pero es preferible este Voy a ejecutar la primera carta 184 millones de veces, ¿no? Uf, qué manera de escribirme Como 18 mensajes me mandan Este es el rusito Este es el rusito Bueno, a ver No sé por qué puse acero esa Realmente Vamos a descartar Voy a descartar uno de estos Vamos a probar esto Vamos a probar esta carta Cuántas veces la ejecuta Uno Dos Tres Cuatro Cinco Cinco veces No fue suficiente Porque no estoy Teniendo esto, ¿no? Ahora con una figura Sí debería ser suficiente Aunque antes de jugar eso Voy a jugar esto Porque tengo cartas de Se ejecute cinco veces La carta de la suerte Me puede dar plata Y tengo toro Bueno Se ejecutó ocho mil veces Y no me dio plata Pero no importa Necesito hacer de Mágicas estas cartas Esto es buenísimo Ahora No tengo pareja Para jugar eso Podría hacer un descarte Acá de bueno Ahora sí tengo Mira Esto tengo que hacer algo Con esto A algo le tengo que poner A eso No puedo dejar así Bueno Uno Dame plata Dame plata Ok Ejecutate todo lo que quieras Y darme plata Mirá Por esto Miren esto Treinta millones Esto a la once Me va a llevar Pero después de la once Ya no Plata De toro De toro Están 6.38 Esto está Cualquier cosa que haga Gano plata Es toro Constelación Sube este Carta grego Es este Es espectacular esto Gran partida Que las tengo Carta magia Pero mirá A vos La porquería Que me salga Ese es el problema Tener muchas cartas En el mazo No solamente para jugar Sino para las cartas De tarot Mejorarlas Es un problema También Bueno Va a ser carta mágica Vamos a tratar De que haya un problema Menos por acá Mirá Vamos a gastar eso Para algo Que no tiene un sello Me da una bronca Como pegarle Con un cañonazo Matar una hormiga Dame esto Está bien Siguiente Siguiente Todas las cartas De fibra boca abajo Ok Esto Está bien Esto lo terminaría Convirtiendo en un 2 No sé por qué Vamos a sacar esto Ah Esto lo tengo que descartar Templanza Me da 10 pesos Bueno Con 7 comodines Inclusive negativos Holográficos Y uno de estos Va a ser Yo que jugaría Al sí No Esto lo podemos guardar Ay Qué lástima Es un trío De cas No lo puedo creer Igual 21 millones Me dio No es una barbaridad Esta combinación De acá Es una barbaridad Esto estaría bien Pero no Bueno en realidad Sí está muy bien Pero qué saco Qué saco Quique Qué poca gente Que va a entender Ese chiste Que acabo de hacer recién Muy poca gente Primero tenés que ser De Argentina Y segundo Tenés que tener No sé 40 años O yo Y así todo Por ahí no lo entendés Fue muy Muy de nicho Ese chiste Uf Esto está bien Porque cada mano Pero saben lo que pasa Yo les voy a decir Que lo que pasa No voy a poder jugar Tantas manos Como para hacerlo Escalar a esto Es probable que con esto Pueda escalarlo mucho más Y de hecho Lo voy a hacer El toro está en 6 56 Ya no se me justifica tanto Ustedes dirán No esto no vale la pena 128 Mirá lo que es Tener plata Con el toro y las botas 128 rojos Obviamente Que ya está el toro En la que estamos jugando Cuando el próximo La próxima ciga Cuesta 29 millones Y el boss 58 No tiene sentido Llevarte esto Menos perecedero Pero No sé que iba a decir Le iba a decir algo Y me olvidé Saludos Ahí está Le metió 50 fichas A eso No estoy para fortalecer Nada Hermitaño Usar Vender Ah Que el azul Sé que está ahí Que va en el medio De todo esto Pero Da igual Se entiende Porque todo esto Manipula La parte roja De acá Antes de la multiplicación Y esto manipula El azul Son independientes Es lo mismo que haga esto O haga esto Pero si hago esto Voy a tener 672 fichas por 2 Porque este se va a activar acá Ok Por eso lo estoy poniendo ahí Saludos Carta Adentro Mirá Mirá todo esto Mirá todo esto ¿Saben qué es? Alimento para estos dos comodines Geniales Estos dos comodines En un tier list Me rankean top Tope de gama Este todavía Más tope de gama Que este Porque este tiene el sello azul Y este Metes mucha basura Te obliga a meter mucha basura En el mazo Tengo un mazo de 63 Me conviene Escalar esto Una más 4 o 5 Así para redondear ¿No? Y me voy a llevar esto Para ejecutar una carta De figuras No voy a Son 43 No usé 43 descartes 43 descartes Sin usar Tuve 43 pesos Es un montón de plata Pero no la vamos a llevar Increíblemente Y mira la cantidad De economía Que podés hacer acá Con estas etiquetas Es brutal Pero ya estaba En una situación En la que No me va a diferenciar Tener más fichas azules O menos fichas azules Esto me gustaría Ponerlo sobre Una ficha roja Que de hecho tengo Una Una En fin Podría ponerlo en otra Entonces No hay ningún tipo De problema Bueno Todo esto es descartable Ahora Salió ¿No podés creer Que salió La que había dicho Templanza Que está medio pobre Pero bueno Adentro Vamos a poner esto De vidrio Espero que no se rompa 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 No se rompió Dos billones Jugando Todo por esa Acá Bueno Podría llenar Todo de cartas De acero El mazo ¿No? Drácula Estaría bien Estaría bastante bien Drácula De hecho Estaría muy bien Alimentado Y no me molestaría Alimentar a Drácula Uff Ven No me sale Ni una figura Acá O sea Es un escándalo A ver Esto es muy jugable Esto es descartable De hecho Todo esto es descartable Tengo dos cartas De acero Para poner Esto podría ser Una carta acero Pero en realidad De vidrio Así me encanta Esto Esto lo voy a querer jugar Bueno Vamos a poner Tengo alguna ficha roja Acá tampoco No tengo demasiado Ya tengo Este podría querer Hacer de acero Pero Por ahora Vamos a hacer de acero Este a la miércoles Ya que vamos a jugar Esto acá Vamos a jugar Esos dos A ver que hacen Voy a jugar este Para que me dé más plata Porque total Con este solo No voy a ganar Voy a ganar con este Eso 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 758 El torito Ok Vamos a jugar esto así Dame una acá Dame una acá Dame una acá Si esto no Igual este va a estar Bastante alto No hizo falta la K Esa K igual Esa K va a dar que hablar Pero necesito muchas más Y va a ser difícil Que salgan Dos pesos Me salen los paquetes Dos pesos Los paquetes Pensaba que antes El pozo naranja Te iba incrementando El valor En cada ronda Del paquete Y ahora Lo tengo a dos pesos Con las dos vouchers Igual estos dos vouchers En el pozo naranja Viejo Hubieran sido Golazo Porque lo contrarías Un montón Esto es muy bueno Sobre todo Porque Toda pieza Pieza Todo sello azul La constelación La constelación La constelación Bueno a ver Chao No el 2 no Esto si El 2 lo puedo llevar No el 2 No el 2 lo tengo Esa carta Justicia Podría haber puesto El 2 también De la justicia Porque estoy jugando Dos No se Para Vamos a jugar Los dos De hecho Ah no Tengo que jugar Cinco cartas Olvídate Como juego Cinco cartas Para ser pareja Casi imposible Virtualmente No Es posible Mira Esto va a ser Muy bueno También Esta combinación De acá Es brutal Y encima Con estos Multiplicando Al final Mira como Escala mejor La constelación Ok Se acepta Uff Gran partida Estamos jugando Very good partida Che esto lo podría jugar Tranquilamente Esto lo podría jugar Tranquilamente Dentro de la pareja Fixeo de mazo Todo suma Parece que no Pero todo suma Uff Esto es demasiado Bueno para decirle Que no Ay Pero Que hago Esto Esto es buenísimo Pero esto es mejor Todavía Porque estoy jugando Una pareja Esto a lo sumo Me agrega La segunda carta Que se ejecuta Una vez más Cuando obtengo Un multiplicador Brutal Acá Cinco y cinco Mira No Esta justamente Entraría muy bien En la build Que estoy haciendo Pero no No tengo lugar Porque todo esto Es eterno Pero está bien puesto Como eterno Esto es negativo Este es mejor Que este En este caso Para una pareja Si estuviéramos jugando Cinco Iguales O cinco de color Entonces Si estaría mejor Este que este Pero en este caso Este es mucho mejor En una pareja Que este Y estos dos Están muy bien Vamos a jugar 25 pesos Olviste Ok Dame esto Esto no me termina De convencer Te diría que los sacaría Estos Esos haces Hay que sacarlos En algún momento Los voy a hacer Acá podría jugar Esto Con el descarte Funcional Chisto Y la apuesta Dos Se había prometido A la once Claro Nos está llevando Más lejos Porque tengo Un sello rojo Si me sale Carta de vivir O paso esto Si no No lo paso No tengo pareja Si quiera O sea Tengo esto Pero Esto es un descarte Cajón Esto Con 8 cartas En mano Lo siento Esto sería Por 50 fichas Azules No puedo quedarme Con esta carta Descarte Descarte Templanza Bueno Voy a tener Jugar esto No Tengo un descarte Más todavía Pero vamos a hacerlo Funcional El descarte Lo siento Por esto Vamos a jugar Mira la cantidad De ese que se ejecuta De la primer carta La cantidad De ese que se ejecute Es brutal Ay la madre Suya Ese 9 Voy a tener que sacarlo A la mierda Me parece Excepto que Bueno Si juego esto Va a ser una troleada Necesito jugar Dos de figura Por favor Que salga una figura Te diría Que capaz Que con esto solo Llego Mira O esto solo No Esto solo Ah Pero no puedo jugar No puedo jugar esto Claro Ok Sálvame Podría haber jugado Una escalera ahí Pero no tenía sentido No El escalado Que tiene esto Es Increíble Amigo Y no se rompió Yo necesitaría Tener clonadas Todas esas Cas Igual que Entre un mazo 64 Me haya salido Es acá Tengo dos de esas Es cierto Pero sobre un mazo De 64 Que salgan Constantemente Estas dos cas Es increíble Necesito Carta de la muerte Loco Eso necesito Parejita de vuelta Mira como llegamos Con la pareja Una pareja En 31 No hay carta de la muerte Se tomó vacaciones La carta de la muerte Igual vidrio Me sirve Quiero ver 37 parejas Jugué 4, 60 32 Tampoco es Fíjense Que 31 No escala Demasiado bien La pareja Pero bueno Es fácil De jugar No me voy a ayudar Eso Fíjense Que no sirve De nada Es perecedera Tiene posibilidad De romperse Y si no se rompen Cinco rondas Se va a romper Es un por tres Y nada De lo que está acá Es peor Que ese por tres Tendría que tener Un por cinco Para que consigue Sacarlo Y todo esto Encima tiene escalado O sea Ni siquiera El por cinco Porque todo esto Tiene escalado Y esto no Salió la banana Igual la banana Esa es muy buena Si estaríamos jugando Abajo de la apuesta Ocho Nos vendría muy bien Ese multiplicador Por tres Así de una Simple Sencillo Estoy ensuciando El mazo Escandalosamente Pero bueno Uh Tengo pocas cartas De piedra Mirá Uh Esto es muy bueno Pero esto es muy bueno De vuelta Si jugás una mano Completa Si jugás Tipo un full Completo Algo de eso Basta No quiero perder Más plata Esto se puede quedar Esto podemos jugar así Ajá Es un buen descarte este Porque en realidad Es una buena mano jugada Más que un descarte Ahora si está difícil esto Podría jugar esto Porque la verdad Me importa muy poco Que sea de oro Adiós Algún 2 puede salir Y puedo ganar plata Con esto Aunque no me interesa mucho Dos cartas De planetas Me interesan Aunque podría jugar eso Pero vamos a dejarlo Con el sello azul Ok Un descarte En realidad Buena mano jugada De vuelta Se rompió Esa Q Pero fíjense Esa Q Ni siquiera tenía sello Así que Poco me importa Y todavía pude ganar 12 Que voz Tengo por delante Que no se Una de cada 7 Carta boca abajo Poco me importa Voz bastante amigable Para lo que son Los voces En general Che No está La muerte No salió nunca Igual acá no había nada Que me cope Tampoco para Este 20 O te diría Que el hangman No pasa que hay un 2 Y el 2 Bueno sí Pero es un 2 Bastante peor Ese Podría hacer plata Para buscar más cosas Mercurio Tengo acá Mira Me voy a quedar con Mercurio Que me da más multiplicador 5 o 9 Tenemos Nos vamos a ir a 6 Con la constelación Puchito a pochito Poquito a poquito Ustedes me dirán Eh No te gusta jugar El vampiro Que el vampiro Escala 0-1 Igual que es la constelación Pero el vampiro Me está arruinando Carta de tarot Tengo que comprar La carta de tarot Usar la carta de tarot Tengo que Y después me la arruina Este Esto me estoy comprando La carta de planeta Y encima Que me estoy comprando La carta de planeta O generándola No con la Con la ficha azul Lo mismo el otro Con la ficha morada Pero me queda para siempre Me está haciendo funcional Mirá lo que tengo escalado La pareja Esto es mucho Mejor que el vampiro Que la vampireza Eh La verdad que dejar cartas De acero acá abajo Es lo que menos quiero ¿No? Pero bueno Mercurio Dámelo 6.1 Efectivamente Esto es un 2 Podríamos jugarlo Podría poner esto Y después lo saco Esto Esto no sé qué es Pero es una figura Necesito más figuras Para tener referencia Puede ser un as Esto también Sí Puede ser un as De diamante Debería jugarlo Era una Q Estoy probando el 2 10 millones No sirve más Los dos No sirven más Vamos a jugar esto así Esto va a ser muy duro También Este 3 Lo voy a sacar También Por más que sea 0 Como cuando tenés Las varias ejecuciones De cartas Qué bien Que están Las cartas Mágicas Bueno Esto sabemos Que no Esto ya lo tengo Que mandar A destruir En mil pedazos No tengo Muchos más Descartes Este 8 Es descartable Mi mano ganadora No Esto puede ser Una doble pareja No Qué bestialidad Una sola carta Es realmente Lo que necesitas Bueno La tranquilidad Del triunfo ¿No? Hoy En día Esto Me renta Mucho más Que meter Dos multiplicadores Más Aunque me motiva Fixeo Demaso Y lo volvemos A arruinar Ahora Después lo sacamos Cuando lo sacas No baja Esto Solamente escala Cuando entra Con lo cual Está rotísimo En otra vida Si Llevo esto Y nos tomamos El palo Oh Ya pide exponencial Ahora si estoy Jodido Para exponencial Ya no llego Ven por qué En la 13 Ya te pide exponencial Es muy heavy Cuando estás De pozo morado Para arriba Ah bueno Tengo este Podría dejar eso Este lo podríamos Jugar también Con esto Este lo podría Dejar Puedo guardar Por las dudas Oro Esto me va a dar oro Esto me va a dar Una carta Esto lo podemos sacar Ok Podemos jugar esto Para que me dé plata Estoy haciendo esto Porque ya tengo Esto que es mi mejor mano Y si con esto No es suficiente Ya está No tengo mucho más que decir Esto me va a dar 11, 12 millones 11 millones Y no es exponencial 13 millones 13 billones Uy otra vez salió Se rompió la otra Y otra vez salió Mirá Esto me va a dar 26 billones Esto es un escalado Pero que no tiene Ningún tipo de sentido Lo que te está pidiendo El jueguito Ya con esto No es suficiente Para la apuesta 13 Pero uff Miércoles que llego Estable Qué lindos comodines Que me tocaron Y qué buena economía Hicimos constantemente Mirá Póker Jugamos esto Para irnos Ven Ya no llego 27 billones No llegas ni de casualidad Vamos a jugar esto Así Damas y caballeros Tremendo partido Y así Estrenamos En las perecederas Así estrenamos Los perecederos Damas y caballeros Sello naranja Sí Señores Señores Sello naranja Para el mazo rojo Baraja azul La tenemos en sello dorado Baraja amarilla Próxima Que vamos Por nuestra próxima víctima La otra será La verde Dos barajas de economía También Si nos toca el torito Puede estar muy bien Para que nos carregue Torito y botitas Pues son barajas Que voy a hacer economía Con estas dos Este si puedo La baraja naranja Ya la negra La tenemos en pozo naranja Con lo cual esta La vamos a pasar de alto Y vamos a volver por ella Cuando sea la Barriga de oro Y después Bueno todo el resto Para adelante Estamos muy bien parados Este Y les dije Voy a Voy a dorar Todas las barajas Antes de que me salga Este comodín Que no salió jamás Increíble Bueno gente Los quiero mucho Quieran también a buscar Y déjenle un likecito Y un comentario feliz Este Y nos vemos la próxima Adiós Adiós